Violencia, utilización de armas y la participación de dos o más personas son comunes en los robos agravados el delito que según la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón se presentó más en el 2017. La cantidad de casos llegó a los 184, así lo indicaron en el informe de labores que se brindó en la Fiscalía en el Auditorio de los Tribunales de Justicia en el Cantón. Según la Fiscalía, Gabriela Jara se lleva a cabo un trabajo en conjunto con la Policía Judicial para atender los sitios donde se da el mayor problema. Que efectivamente es el delito de mayor incidencia y como decía hemos realizado un trabajo en conjunto de manera estratégica con la Policía Judicial y la Policía Administrativa para determinar esos focos que son los que nos dan mayor problema en la zona. Siempre se mantiene un estándar, sin embargo lo que hemos determinado son cuáles son esos imputados reincidentes y esas zonas que nos afectan más para dirigir nuestra energía hacia esos puntos. Otro de los delitos que afecta a la población es por psicotrópicos. En ese sentido detalló que el año anterior se atendieron siete asuntos y resaltó el trabajo hecho en 34 allanamientos en agosto de 2017 en Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Precisó que de ese trabajo se tienen a 17 personas en prisión preventiva, 10 están con medida cautelar de brazalete electrónico y los otros con otras medidas alternas. También es un delito que nos ha afectado, no es el segundo de mayor incidencia porque sí tenemos varios delitos pero es un delito también que por supuesto que afecta a la población y que viene encadenado con otra serie de delincuencias que se unen a esta y también hemos tenido buen resultado en ese sentido. Se han realizado varias investigaciones, se han acusado siete asuntos durante el año 2017 de infracciones de psicotrópicos y resaltamos un trabajo donde se hicieron 34 allanamientos y esa es una causa que generó bastante trabajo de investigación y esos 34 allanamientos y por supuesto que continúa dando mucho trabajo porque no se ha terminado aún. Pero no solo tienen esos delitos, la lista es grande. El año pasado recibimos 4.448 creo asuntos de delitos de toda naturaleza, verdad, no solo de asuntos contra la propiedad sino de toda naturaleza. ¿Cómo cuáles son? Delitos sexuales, delitos contra la propiedad, salud pública, toda la gama de delitos se tramitan en esta fiscalía. El trabajo en conjunto les permite atacar la criminalidad. Y efectivamente esto nos ha favorecido para realizar trabajos bastante grandes en la zona. Tuvimos causas de psicotrópicos, robados agravados donde se sometió a gran cantidad de personas al proceso que están ahorita sujetas con prisión preventiva u otras medidas cautelares alternas y los resultados y los números en realidad nos favorecen porque hemos tenido éxito en nuestra labor. En la fiscalía consideran que en el 2017 fue un año exitoso, ya que además bajaron el tiempo de resolución en los procesos y aumentaron el número de condenatorias. El compromiso de la oficina, el éxito de nuestra oficina ha sido por el compromiso y el empeño que han dado cada uno de nuestros fiscales. Estoy hablando de fiscales ordinarios, fiscales de flagrancia, fiscales especializados y nuestro equipo es altamente capacitado y de mucho compromiso. Ese ha sido en realidad el éxito de nuestra oficina y por supuesto que la guía que hemos tenido siempre, el licenciado José Efraín Sander y también don Edgar Ramírez que por muchos años fue el fiscal adjunto de la zona. En esta actividad estuvieron presentes funcionarios de los mismos tribunales de justicia así como de otras instituciones.